Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloke los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y con el claptrap de fondo ahí haciendo un rap medio raro. Bueno, nos ponemos al tanto del episodio pasado. Estamos adentro de Sanctuary. Sí, podemos entrar en Sanctuary. Y el episodio pasado lo único que hicimos fue conocer... No pudimos salir de Sanctuary, creo que fue el episodio... No pudimos salir de Sanctuary. Lo que sí que conocimos a todos los personajes que en teoría ya estaban en el primer juego. A Marcus, a Moxie, a... No se me viene ninguno más a la cabeza. Pero básicamente están todos los personajes que estaban en el primer juego están acá. Raro, pero bueno, está bueno eso. Roland, que es el que nos viene dando información... O sea, que teníamos que encontrarlo acá. Roland, el de la resistencia. No Roland, el personaje del primer juego jugable que usamos. Este, nos estaba dando información de qué era lo que teníamos que hacer y dónde es que estaba. Porque en teoría fue capturado por, no sé, un loco ahí, un enemigo. ¿Dónde está? A ver. ¿Mata al asesino? ¿Wast? No. ¿Cuál es el...? ¿Dónde está? Claro. Bueno, muchas gracias a Martín, un amigo, que me dijo... Las misiones que tienen un engranaje en el costado son misiones secundarias. Y la que tiene marcado este tipo, el símbolo de cómo es, de la cámara, es la misión principal. Muchas gracias. Muchas gracias por el dato. No me dijo por mensaje ni nada. Me dijo por mensaje... ¡Eh, guau, loco! ¡Eh, che! Así, barriándome. ¡Oh, todo mal, Marta! Pero bueno. Esta sería la misión principal. Vea a Froot the Brew Canyon, que calculo yo que ahí debe estar el loco que lo capturó. Bien, tenemos bastantes misiones como para hacer. Lo que sí, que todo hace el punto de común que tiene, que tenemos que ir a la otra zona. Así que lo que vamos a hacer, para arrancar, no vamos rapidito para la otra zona. Ya, ya, corriendo para allá. Bien, vamos a ver ahora a dónde carajo tenemos que ir, porque tenemos bastantes quests. Yo calculo que alguna debe ser por esta área. Sí, ya tenemos una... No, esto es para irse a otra área, creo. Salía del mapa. No, esta es la principal. No vamos a hacer la principal todavía. A ver alguna que tengamos por este lugar. Ay, que se mueve el mapa rono. Acá tenemos... ¡Carajo! De vuelta, ¿tenemos que ir por otra zona? No, 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 no. En este lugar tiene que haber alguna para hacer. A ver, el juego... Acá tenemos una. ¿Cuál es esta? Ayuda al Sir Hammerlock a poner otros nombres a los Tortonio. Ay, este Hammer. Hammerlock. Registra monstruos de Tortorosimio. Esta es la que tiene la secundaria, que tenemos que matarlo. Bueno, y esta, a ver si tenemos que ir a otra zona. Sí, también. Bueno, vamos a ir a hacer la de Hammerlock. Que estamos acá nomás. Y... Bueno. Vamos a agarrar un tutú. Y nos vamos por ahí. ¡Ah, la mierda! Ya empezaron a aparecer los loquitos. ¡Oh, pajarito! ¡Vení, vení, vení, flaco! ¿Estos son los pájaros que nos vamos a matar? No, no creo. Bueno, pájaro. Ah, estos son los perros que tenemos. No, eso es un pájaro que murió recién. ¡Acá! ¡Wow! ¡Vení, querido! ¡Atropellado! Mierda, le hice pelota. ¡Para! Sí, son estos los que tengo que matar. Pero, ¿qué tengo que lutear? Eh, registra. ¿Apaque lo tengo que registrar, lo bicho, esto? ¡Para! Vamos a matarlo rápido. ¡Dale, vos, bicho! ¡Woohoo! Vamos a bajar. Ah, ah, ah. A ver. Registra, regista. Nada de nada. Cero de cinco. ¿Qué es esto? Plata. Bien. Ahora vamos a seguir matando bichitos. No me doy cuenta qué es lo que tengo que lutear. Eh, obviamente es un círculo y adentro de este círculo tengo que buscar cosas para lutear. Bueno. ¡Oh! Mirá. Este, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre del material ese que es la otra moneda del mercado negro. ¿Qué carajo? ¿Hay un pájaro o algo acá? Sí, hay pájaro. ¡Querido! ¡Oh! ¡One shot! ¿Qué carajo tengo que lutear acá? Bueno, ¿viene por acá? Sí, viene. Y vos te vas a ir a mejor vida también. Mirá. Muchas gracias por tu plata. ¿Qué carajo tengo que lutear? Ahora vamos a revisar acá el área. No me ha costado tanto. Claro, lo que tengo que lutear son esas cosas. Esas montanitas. ¡Oh! Aguante la torreta. Aguante la torreta de Roland. ¿Sigue en vivo o ya? Dale, querido. ¡Sí, se hace torreta! Bueno, ya mataron a todo. Vení para acá. Recuperamos un poquito de tiempo. Son esas montanitas que le tengo que lutear. Cosa rara. Toro, toros... ¿Qué? ¿Tordosillo? Cualquiera. Tres de cinco. Allá hay dos más. ¡Uy! Botaron los gráficos ahí arriba. ¿Qué da? Cuatro de cinco. Y cinco de cinco. Bien. Tenemos que... Parece que los torosimios usan esos montículos para guardar sus despojos. Eso sugiere una inteligencia similar a la de un primate. ¡Ya lo tengo! Los llamaré bestias primarias. Se lo comentaré a mi editor. Entre tanto, vaporiza algunas bestias primarias con granadas. A ver qué tal marcha la cosa con el nombre nuevo. ¿Con granada? No, no. Pará, querido. Primero hay una misión secundaria que tenemos que hacer. Que vamos 11 de 5. Bueno, tenemos que matarlo con granada. Dale. ¡Wow! Pará, ¿cuál era la tecla de granada? Me olvidé ahora. Bueno. Bien. Descubrimos la tecla de granada. Me había olvidado cuál era vos. ¡Ay! Matamos a dos. Bien. Ah, ya maté, boludo. Qué boludo. Mierda. Ah, mirá. Hammer Long, no tenés ganas de trolearme, ¿no? ¿Qué cuestión, che? ¿Qué tenemos que hacer? Desvía proyectiles. ¿Qué? La mierda. ¿Y esto cómo sería? Pará, pará. Ah, pelotita, querido. Tenemos que ir para el medio. Bueno, vamos para el medio. Desviar proyectiles. Ok. Vamos a agarrar el auto. El auto. El bui que lo dejamos por ahí arriba. Y vamos para el medio de una de estas zonas redondas ahí. A ver qué onda. Ah, los proyectiles que están tirando de estas. Las piedras, eh. Pará, pará. Me están comiendo atrás, loco. Tengo que alejarme para... Las piedras que están tirando estos bichos son las que tengo que romper. Bueno, avisen con tiempo, papá. No está muy clara la misión. Vamos a matar a los chiquitos que los chiquitos... ¡Oh, la mierda! ¡Ahí, dale! ¡Ah, mierda! No le pegué. ¡Ahí! ¡Mierda, vos! ¡Qué mala puntería! Uno de tres, vamos. ¡Ahí, dale! Bueno, este que me está tirando piedra. ¡Vamos! ¡Flaco! ¡Déjese de romper la forma un poco ahí! ¡Eh, sí, regalo! ¡No, comete la granada! ¡Mierda, me comieron todo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué vamos a costar darme cuenta de ese detalle, vos? Que le tengo que pegar a las piedras, vos. ¡Tirame piedra, dale, flaco! ¡Piedras, vamos! ¡Piedras! ¡Uno! ¡Falta una! ¡Tirame una más, dale! ¡Ahí, no! ¡Gracias, querido! Tomé, la granada. ¡Pedos huesos! ¡Qué lo parió, che! ¡Mata una... ¿Eh? ¡Mata unos cuantos, pedo... ¡Bla, bla, bla! ¡Ay, mierda! ¡Vos, cómo costó eso de darme cuenta de cómo mierda era, vos! Me había olvidado que tiraban piedra estos pelotudos. Este... Ahora tengo que buscar para matar a este loco. ¿Estará en la loma del orto? ¡Uy, vos! ¿Lo dejé en la loma del orto? ¡Uy, pata! ¡Uy, no me caí de pedo! ¡No me caí de pedo! Igual tengo que bajar. Como para... ¿Qué onda? ¡Ah, la torreta! Bajamos. Para matar a esta gente. Si es que hay gente acá abajo. ¡Sí, vamos a ver gente! ¡Cúntalos! ¡No, no, no, no! Hice mal en poner esto. Bueno. ¿Apas que me lo cuentan? ¿Si me lo matan la torreta? ¡Uno en cinco! Bien. Me quedó la torreta en la loma del orto. ¿Cómo es? ¿El bubi en la loma del orto? ¡Flaco! ¡Sí, torreta! ¡Ah! ¡Una arma blanca! Este... Este... ¡Tres de cinco! ¡Vení querida! Vamos ahora para allá. No sé ni dónde carajo me metí. Me tiré por un ducto en pedo, me parece. Ahora para acá. Que para acá no... No vinimos. Vamos a tener que encontrar alguno más que otro porque... ¿Qué lo parió? Me costó darme cuenta que tiraban piedra a los bichos de mierda esto. ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡En tu cabeza! ¿Qué carajo? ¡Al fin, hermano! ¿Cómo costó esta misión de mierda? Darme cuenta en realidad. Dificultad cero, pero... Me costó darme cuenta que carajo tenía que hacer. ¡Ya lo, boludo! ¡Ah! ¡Me tiraste! Bueno, ya que estamos, te termino de matar, flaco. Experiencia... Veratuita. Y vida, me diste ahí. Bien. ¡Tirame, tirame, tirame! No me queda granada. Muerto. Y tu cabecita... Muerto. Bueno, vamos a tener que volver para atrás. A ir a buscar el bui. Que no sé dónde mierda quedó. ¡Ah! Quedó en la loma del orto. ¿Dónde estamos? ¡Uh! Estamos en la loma del orto. Vamos a hacer... Vamos al teletransportador acá de... De vehículo y nos teletransportamos al bui. Bien. Pudimos volver al vehículo. ¡Oh! ¡Qué tranza! Ahora tenemos que ir a la otra zona. O sea, no sé si es la misma zona. Calculo que no. Pero pasando por ese camino... O sea, tenemos que ir a otro lugar. Y hay dos misiones del otro lado. Así que... Bien. Espero que no se me complique tanto con esta misión del orto. No de dificultad de matar los bichos. Sino de darme cuenta qué mierda tenía que hacer. ¡Ah, mierda! ¿Y ahora? ¡Ah! Estamos bien, estamos bien, estamos bien. A ver si puedo pasar con el vehículo. Pero... ¡Club, club, 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 club! ¡Opa! ¿Y se ruido? ¡Ah! Ahí. Bien. Este... Ven, llegamos por lo menos en otra zona. Tenemos que ir. ¿Qué lo parió, hermano? Me están paseando por todo el mapa. Este... Porque primero... No tengo ni mierda... Ah, bueno. Se despega bastante cuando descubrís un área. Se descubre bastante. Por acá arriba a la derecha. A ver, querido. ¡Wow! ¡Mustó! Ahí, dale, bajá. Saca adentro. Permiso, gente. ¿Cómo les va? ¿Happy qué? ¿Dónde mierda nos metimos? ¡Ah! Me pasé de largo. Pará. Agarramos por allá. ¿Dónde están las misiones? Ah, allá. ¿Para qué lado? Ya que estamos, por lo menos descubrimos las zonas y las vemos. ¿Será para ahí? ¡Ah! Tengo que meterme por la montaña. ¡Mierda! Viene mucha gente. Ya viene más por... Bueno. Entretenganse con mi torreta, queridos. Ahí tenés. ¡Mirá! ¡Comela, querido! ¡Mierda! Me están dando de costado. ¡Placo! ¿Qué pasó? ¡Sí, sí! ¡A mi torreta! ¡A comerla! Mi torreta es re grosa, querido. No, 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 no. ¡Experiencia gratis! ¡Buscan la torreta! Ah, pensé que como subió el nivel. ¡Hasta pájaros vienes, vos! Bueno, dejamos la torreta ahí y nos metemos. ¡Permiso! ¿Qué carajo hay acá adentro? ¡Oh! ¿Te voy a dar toda la vuelta? Bueno. Vamos a dar toda la vuelta. No sé si toda la vuelta, pero que ahí... Loquito o loquito. ¡Permiso! Quiero andar por acá. Ese arco voltaico ahí, ¿verdad? ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Salí, flaco! ¡Mierda! ¡Con esto es un loco bomba, vos! ¿Qué onda? Tiene cero de vida. ¿Qué cara ha puesto? ¡Flaco! Tengo cero de granada. ¡No más! ¡Ahí tenés! ¡No más! ¡Comete la granada! ¡Me quedan cero de granada, boludo! ¡Qué mierda! ¡Es este el enemigo! ¡Con razón! ¡Me están cagando a balazo! ¡Me quedan chido contigo! ¡Mierda! ¡Me están tirando a granada también! ¡Pará! ¡Me están cagando a balazo! Bueno, vení. ¡Vení, gordito! ¡Vení! ¡Quedate quieto ahí! ¡Mierda! ¡No lo voy a poder matar, me parece! ¡No! ¡No le saqué ni el chaleco! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver que lo mató! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Voy a disparar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a darle la vida! ¡Tiro vida! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vení para acá! ¡Carajo! ¡Me está cagando a balazo! ¿Dónde ya no está? ¡Hola! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Te estás acercando, sorete! ¿Te puedo tirar a granada? Sí, tengo una granada. ¡Mirá! ¡Comela, querido! Vamos a hacerle la gran bobona, mirá. A ver si me sale. ¡Me sale, sí! ¡Bien, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ay, que la comé, querido! ¡Vale! Con el escudo no me vas a pegar. No me vas a pegar. Mirá, yo te pego, mele, porque soy jodido. Mirá. ¡Te pincho con el arma! ¡Comela, querido! Tenemos un arma verde, que es una jospeta, si no me equivoco. Casi la como, pero no. Un segundo no. ¿Dónde está el que me está disparando? Hay uno rojo allá. ¡Falta! ¡Pah! ¡Y era uno solo nomás! Pensé que eran dos. ¡Ah, cabrón! A ver. ¿Vamos a tirar la torreta? ¿Qué hay acá? ¡Qué mierda! ¡Mamá, comela! Por uno solo la tiro. ¿Quién de verdad? Allá arriba, boludo. ¡Muerto! ¿Queda alguien? No. ¡Vení torreta! No me da nada de tiempo de recuperación. Pensé que me daba mucho más. Nada que ver. Vamos a lootear. Rapidito. Balas. Muchas. ¿Y qué hay acá atrás? Ahora vamos a investigar un poquito. Mucha plata. Este que no lo abrimos. Más plata. Más balas. ¿Qué carajo hay acá? ¿Qué me está marcando? No sé qué me está marcando. ¿Qué mierda hay acá? ¡Ah! ¡Mierda! Mirálo, boludo. Era un enemigo nomás. Yo pensé... ¿Qué demonios está usando? Parece que has encontrado... ¡De slug! ¡Pará! Me mató. ¿Cómo querés que se la saque? Aparte, mirá el escudo. ¿Cómo me lo regenera? Bueno. Tenemos que volver por acá. Ah, el cortocornudo. ¿Dónde carajo está? ¿Qué carajo? Me había olvidado. Tenemos un tercer slot de arma. Capaz que le vamos a poner una... Una escopeta. El tema es que esta escopeta comparada con esta... Hace más daño, pero tiene mucho menos de todo. Precisión nula. Vamos a dejar la que tenemos. Que es blanca, pero tiene más... Más de todo. Menos daño, pero más de todo. ¿Dónde está el flaco? Allá. Mirá. Carajo. ¿Qué carajo? Está ahí. Para meter tu mano, vos. ¿Qué es eso? Pará, pará, flaco. Nada. Comete la torreta. Ahí tenés. Dale. ¡Ay! Te descubriste. Headshot contigo. ¿Qué hace? ¿Por qué me tiró? Un granada me tiró. Me tapaste. Dale. Mierda. Tomá, comete granada. Toma eso. Comete granada. Me destruyó la torreta, boludo. Me destruyó la torreta. Dale. Ahí viene. Ah, escopeta. Vamos, vamos. Mierda, el daño que hace, vos. Mirá el daño que hace, vos. El hijo de la madre, vos. Vení, flaco. No lo voy a poder matar de vuelta, vos. ¿Qué? Disparate el daño que hace. Destapate, dale. No se destapa, vos. No se destapa ni en pedo, vos. No tengo balas. A ver si así lo mato, vos. No puedo matarlo, vos, hijo de la madre. Es imposible. Me viene matando como ocho meses, más o menos. Asomate, dale, gordosorete. Voy a correr más para acá. Ahí. No, la metralladora me queda lejos. Bueno, pero lo mato con bazooka. Asomate, dale, gordosorete. Ahí. No, no, no lo puedo matar, vos. Es imposible, vos. Gordo, trolo este, vos. Dale. Ahí. Te la vas al fin. ¿Qué sirve ahora tu flamante título de medicina, doctor Piedad? Buen trabajo, buscador de la cámara. Registra su cuerpo. Joder, es tecnología iridiana. Ocho meses me mató, más o menos, vos. Increíble, vos. Increíble la cantidad de veces que me mató. Este, misión, no. Misterio, ¿eh? Misterio médico. X, W, no sé qué. No ha sido tan difícil. No ha sido tan difícil, dice el otro. Para necesitar práctica, ahora que tienes el arma iridiana del doctor Piedad, ¿por qué no la pruebas con los bandidos locales? Este. Mírame a los ojos. Ah, pará, 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 pará. Loco, me mató no sé cuántas veces ese bicho de mierda o... Va, miniboss, ¿no? Porque en realidad es un miniboss. A ver si no hay un cake de arma o algo acá. Vamos a revisar. ¡Qué asco! La dificult... ¿Qué pasó, greo? Me ha doliado. Para eso que esa arma utiliza tecnología que en cuanto a las bandas se ubicen en algo que no son balas de energía y eso, el genio es armado y eso... ¡Para, para, para, para! ¡Poliste vos! ¡Flaco! ¡Chachachá! Bueno... Ah, loco, déjense de joder. Ahí viene otro más. Pesado, hermano. ¡Pimba! En tu cabeza. A ver si tiene un cake de arma o algo acá. No tiene nada. El gordo sorete este, vos. Me cagó a balazo. Me mató no sé cuántas veces. Y no me dio nada. Vos, van a seguir saliendo, ¿está el loco? ¿Qué onda? Ah, hermano, ya alcanzó. ¡Ya alcanzó! ¿Cuánta bala tengo? Bueno, tengo... No tengo mucha, pero ¿no? ¡Muere, muere, muere, muere! No, me está dando experiencia, así que está. ¡Qué disparate vos! Lo que me costó matar a este loco, vos. ¡No, no he seguido! ¡No! Gracias, querido. Gracias por el aviso. Te voy a matar a 25. Voy 13. Bueno, vamos a seguir farmeando esto. Podrido. ¡Ah, mierda! No entendí un poco lo que dijo. Mi trabajadito loco me caga a balazo. Ahí vos, pero tú vas allá. ¿Qué es lo que tú? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Pará, flaco! ¡Respavillaron todo enseguida! ¡Pará, hermano! ¡Me están cagando en la piña, vos! Se está notando salado la dificultad en este juego. Me quedé sin bala. ¡Qué divino! ¿Pero me los tengo que matar con esta arma? ¡Ah, ahí lo estoy recargando! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero me voy a quedar sin bala! Tengo que matar a 3 ahí. Venga, querido. Mirá. Bueno, me quedo sin bala. Mira, que no me hagan tan piña los mojólicos estos. Ahí uno. Me quedé sin bala. ¡Recargue, recargue, vamos! ¡Recargue, recargue! ¡Qué cuestión! Estos chiquitos son los menos resistentes, vamos. Ahí voto. ¡No! Me quedé sin bala justito. ¿Qué mierda, vos? Me falta uno. No te puedo creer. ¿Qué tengo que ir a comprar bala? Bueno, esto es loco. Me está cagando a palazos. ¿Para dónde carajo tengo que comprar bala? ¡Es increíble la dificultad que tiene esto! La puerta de mi casa. ¿Dónde hay bala? Tengo que ir hasta allá arriba a comprar bala. ¿Qué? ¿Lo parió, vos? ¡Vale, ahora, manga del cornudo! ¿Tú me quieres buscar bala, vos? Es increíble. Está de mal la dificultad, pero se fueron al hueso, vos. Al hueso con este juego. ¿Qué disparate, vos? A ver, ¿dónde están los gorditos? Que había unos gorditos por acá a la vuelta. Esto... Ida, no preciso. ¿Dónde están los gorditos? Allá están los gorditos. ¡Van a ganar! 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 Mientras... Tengo que matar a uno humano, así que está. Bien, ahí completamos. Vamos a colocar. Ya nos vamos a colocar. Sí, sí, sí. Pará, flaco, porque está complicado. Ese miniboss de level 10... Disparate lo que rompió la bola, vos. Disparate. A ver, tenemos que irnos a otra misión que es en otra área. O sea, ir a acceder a otra área en esta misma área. A ver, ¿cuál es? ¿What? Uy, ¿tenemos que subir a esa plataforma? ¿Qué tenemos que hacer? Mata al asesino. ¿What? Bien, lo que faltaba. Tenemos que enfrentarnos a otros miniboss. Que seguro nos va a matar como 8 veces como este, pero no pasa nada. Ya estamos acostumbrados. ¿Dónde tenemos que subir? Tengo que agarrar por atrás o por adelante. A ver. ¿Por acá enfrente? ¿Qué onda? Ah, tengo que entrar por acá. Ah, bueno. Por suerte estábamos cerca. A ver, querido. Sí, ya estamos acá. ¡Wow! Pará, 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 pará. No, no, ya empezamos mal. No, no, mierda. ¿Quién me está disparando? Ah, allá arriba. ¡Gordo, trolo! ¡Salí vos! Bueno. ¿Dónde estás? Acá. ¡Headshot contigo! A ver. Vamos a limpiar la zona y vamos hasta allá arriba porque si no se complica. ¡Eso es! ¿Qué tengo que subir? No me doy cuenta. Ah, por esa puerta, capaz. Primero vamos a lootear bala porque estamos en el horno. ¿Qué disparate esta gente? Se hace sentir. Se hace sentir. La verdad que la dificultad en este título comparado con el primero se hace sentir bastante. Uh, agarramos un checkpoint por lo menos. ¿Tengo que ir a otra zona? Bueno, vamos a otra zona. ¿Qué onda? ¡Ah, bien! Este, muchas balas. Necesitamos bala en abundancia. Esto es de pistola no quiero, escopeta no estoy usando, franco, granadas y estoy topeado. ¿Ya estoy topeado granada? Bueno, estamos todos. ¿Y esta bala no tengo? ¿Cuáles son las balas de esta? ¿De rifle? A ver. ¿Cuál le gastaste? Este, ¡SMG! Bien. A ver. No, no es SMG. Digo, combat rifle no es. No me doy cuenta cuál es. Este, estoy topeado de todo. Menos de... Bueno. Está, escopeta y pistola. Estoy todo topeado. A ver, ¿cuál es la de que son estas? Buah, no sé. No importa. Seguimos. A ver, ¿dónde está mi amigo? Tamaño del mapa. Mediano. Debo seguir subiendo hasta allá arriba. Vamos a agarrar toda la plata. Que morimos como 800 veces. Lo único que falta. Este nos va a matar muchas veces también. Así que... ¡Uh! Eso. Material para gastar en el mercado negro. ¿Cómo que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero es material que es importante. Lo necesitamos. Tenemos que agarrar. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Headshot! ¡Se fue! ¡Se fue corriendo! ¡Ah, ya hay gente! Bueno, de vuelta a limpiar el área. ¡Gordito! ¡Tu cabeza! ¡Ah, mierda! Se pegué en el hombro. ¡Otra cabeza! ¡Ah, la pelotita! ¿Es este? ¡Vaná, vaná, vaná! Tirá la torreta. Vamos a ponerle la escopeta. ¡Vení, querido! No, la escopeta no, esta arma. ¿Ese es el boss? No, no es el boss. ¡Ah! Pero pega lindo. ¡Pega lindo! Por suerte esta arma pega lindo también y te la voy a dar. ¡Vení, flaco! ¡Acercate! ¡Ahí! Bien. No era ese el boss. Está, me quedo tranquilo. Sé que era ese. No está. ¡Flaco! Muerto. Era ese el boss. ¡Ah! Muy bien. ¡Qué lo parió, che! Esto... De acuerdo, equipo de patanes. Tenéis que buscar a una chica muy mona con tatuajes azules y poderes místicos. Una sirena. En concreto, una llamada al Lilith. Los informes oficiales dicen que murió en New Haven, pero estoy convencido de que está escondida cerca de Santuari. Si os enteráis de algo, decídmelo y os pagaré suficiente dinero para construir una mansión hecha de otras mansiones más pequeñas. De otras mansiones más pequeñas. Allá había como un acceso para... Bueno, no voy a volver hasta atrás. ¡Esta revienta! No, no. No lo revienta, no. ¡Flaco! A ver, vamos de vuelta a limpiar el área y vamos a la otra zona. A ver, flaco. Quédate quieto. Esta arma hace bastante daño. Está muy buena. ¡Ah! A ver, a ver qué onda. Acá están todos limpios. ¿Qué onda mierda? ¿Hay una jaula o algo acá? Ah. Eh... Oh, y ahora... ¿Qué sale acá? No, no. ¡Este explota! ¡Sale! ¡Sale! ¡Esplota! Te moriste vos solo. ¿Vos explotás? Sí, también explotás. No voy a tirar. ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me quedé ahí! ¡Sin para, chico! ¡Mierda, barajo! ¡Oh, estos tipos! ¡Bomba, loco! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda! ¡Mierda, barajo! ¡Mierda, barajo! ¡Mierda, barajo! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Diparate! ¡Bueno! Vamos a meter a la torreta porque ya veo. ¡Ahí! ¡Este explota! ¡Explotó! A ver si la torreta me ayuda. Voy a matar a uno. ¡Wow! Hay uno más resistente. Mirá. ¡Torreta, ayudame, dale! ¡Critico! ¡Vamos, vamos, vamos! Este ya la voy a venir que me va a matar como 20 veces igual que la vez pasada. ¿Vale? ¡Ahí, que la comés! ¡Que la comés, gordo! ¡Mierda, me quedé justo sin bala, vos! ¿Dónde está me está disparando ya? No, no, vamos a matar a este que se me ha salado. ¡Headshot! Quiero matar con el headshot. Bueno, tomá, ahí la torreta. Dale. ¿Dónde está el otro? ¡Vos, me está cagando! ¡Ahí, dale! ¡Bien! ¡Otro menos! ¿Qué disparaste vos? Escopeta contigo. A ver, esa escopeta debe estar mejor que la que tengo, boludo. Bueno, igual la tengo seteada a escopeta. ¡Vení, flaco! Detené a la abuela por el piso. ¿Dónde está? Acá. ¡Ah! ¿Te gusta Mele? A mí también me gusta Mele. ¡Vení, flaco! ¡Vení! ¡Ah! ¿Te gusta Mele? A mí también me gusta Mele. ¡Qué disparate vos! ¡Están cansados! ¡Azurros! Acabo de darme cuenta de que os vais a matar sin este consejito. Todas las sirenas nacen con peculiares poderes endiablados. No podéis... ¡Pah! No podéis vencerlas cara a cara. Otro checkpoint más. ¡Poneos en contacto conmigo de inmediato! ¡Yo puedo ocuparme de ella! ¡Vosotros no! ¡Vosotros no! ¡Yo sí! ¿Qué hay de armas? A ver, balas. No, no. O sea... Les digo en serio, el juego en sí está muy zarpado. Y eso... No sé si lo pusimos en difícil para jugarlo, ¿no? Si mal no me equivoco. Este... Todo arma blanca. Me tiras en el horto las armas blancas. Se está sentiendo... Se siente. Nos damos cuenta de que está difícil. Está interesantísimo. Pero, no sé. Venimos muriendo. No sé. Fácil. 15 veces. 20. No sé cuántas veces venimos muriendo. Seguimos por acá abajo. ¡Oh! ¿Heridio? ¿Ah? Ah, es un pidón. ¡Qué peco! ¡Ah, gordito! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Salí en medio! ¡Ah, ahí! No lo toqué, boludo. ¡Ah, no, boludo! Salí de esa electricidad. ¡Mirá eso! ¡Miercole! Vamos a limpiar la zona de nuevo. Y, bueno, vemos. ¿Se tranquilizaron un poquito? Bien. No, no se tranquilizaron un poquito. ¡Mierda! ¡Eh, torreta! Ayúdame, por favor. Dale. Vení, flaco. Bien, lo menos. ¡Eso esplota! ¡Oh! ¡Lo matamos justito! ¡Pap! Lo tomó la torreta. Sí. Me la tocó toda. ¡Carajo! ¡Vení, flaco! ¡Mirá por ti! ¿Lo tocamos? Sí, lo tocamos. A ver, a ver. Plata por acá. Heridio, creo, por allá. No, es un pidón. ¿Dónde estás? ¡Vení, flaco! ¡Mirá, mi torreta! ¿Dónde estás? ¡Ahí va! Esta arma, entonces la... ¡Ah, no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Qué sale acá? Sí, va a salir algo grueso. Mirá esto. ¡No, es uno común! ¡Crítico contigo! ¡Sí, viene, flaco! ¡Mierda! Me estoy quedando sin bala de esta arma. ¡Para! ¡Otro grande más de eso! Balas de Franco. 17 nomás. Estamos en el hongo. Flaco. Pecho. ¿Cómo te pude? ¿Aguantás un camión, hermano? ¡Pero qué, miércoles! Tomá, granada. ¿Tengo? Sí, tengo granada. Tomá. Ahí tenés. ¿Dónde quedan más granadas? Arma. Acá tenemos bala. Vamos a agarrarla. Vamos a necesitar. ¡Mierda! Granada. Te encontré. Bien. Tomá. No mételas todas. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Garda, me equivoqué! ¡Mierda! ¡Vení para acá, flaco! ¿Dónde está? Acá, al lado mío, al lado mío, al lado mío. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Critico en tu cabeza! Ese era el boss. Bueno, mejor. He encontrado una vieja grabación que podría ayudar con la sirena. He estado observando a esta sirena, Lilith, desde la apertura de la cámara. Parece estar usando el eridio para mejorar sus habilidades natas de movimiento en fase. Naturalmente, esto me hace suponer la existencia de alguna relación oculta entre las sirenas, el eridio y la cámara. He determinado dos cosas más. Primero, que le resulte irritante que otras personas le arranquen pelos con la excusa de necesitarlos para la experimentación científica. Y dos, que estos saben a aceituna. No, a pepinillos fritos. ¡Ja, ja, ja! ¡Loca! ¡Loca de miércoles! ¡Oh, qué arma! No la había visto. Eh... ¿Y eso? ¡Ah! Yo te... Las cosas blancas que había visto atrás, no sé. No, capaz que eran cosas estéticas y yo las dejé en el piso. Eh... No, estos son granadas. ¿Qué onda? Eh... No, son objetos de clase. A ver, pará. Objetos de clase. Velocidad de carga... No, este no me sirve. Cargador... ¿Qué es lo que tengo? Velocidad de recarga y tamaño del cargador. Velocidad de carga y daño de arma... Fus... Fusil de asalto. Me gusta más esa. Demolición, recarga, escudo... Esta. Vamos a poner lo que sea porque es de daño. ¿Dónde está? Acá. Daño de arma, fusil de asalto. Bien, nos quedamos con esa. Y tamaño de cargador, de fusil de asalto, más de 16%. Este... Bueno, por lo menos. Seguimos por acá. A ver, ¿qué onda? ¡Pah, loco! Está enorme este lugar, bobo. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir limpiando el área. En algún momento vamos a llegar al final de este lugar, digo yo. No sé. ¡Wow! ¿Y ahora qué va a salir? ¿Qué va a salir? Algo groso va a salir ahí. Mierda. Ay, ¿qué vas a salir de acá? ¡Ay! Salen dos. Lo que faltaba. Mirá eso, boludo. ¡Ah! Pará, 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 pará. Se fueron por arriba. Ahí llega la torreta. Niña, nos están dando la vuelta, boludo. Son... Son dos grandes, bobo. Ah, ese es el boss. Mierda. ¿Qué hay yo contigo? Me quedé sin balas justo, bobo. Dale, querido. Dale, 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 dale. ¡Dale! Ya te quedo ahí. Mierda. Ahí derivio. Dale. No lo veo acá, bobo. ¡Oh, rápido! Quiero esa arma que tenés. Mira, loco. ¡Dale, dale! Mierda, vos cómo demorás en recargar esta arma de mierda. Dale. ¡Vamos, vamos! Ahí, toma. Mierda. Bueno, se la comió, pero no me va a servir de nada. Me parece. ¡Oh! Son de los grandes, eso. No voy a poder matarlos ni en pedo, bobo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! No, no voy a poder. ¡Bien! Gracias, torreta. Gracias, torreta. Te amo. Te amo, torreta. Otro más que nos mató como 4 o 5 veces en seguida. Tiene un ítem azul. Una escopeta. Bueno, no sé. Veremos. A ver si sirve o no sirve. Granada. No tengo más lugar. No tengo más lugar. Pará, pará, flaco, pará. Vamos a soltar un ítem blanco. Este es un franco. Por las dudas, no. Vamos a tirar, no sé, pistola. SMG que no me pinta. Y... Eso lo vamos a dejar. Uy, tengo... Sobre el cadáver de una chica cualquiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alco! Tuvo cierta gracia las primeras veces que lo intentaste y sin tirotas. Pero mi despacho ya apesta sangre y rotulador. ¡Dejadlo ya! Otro kick de arma. ¿Qué es lo parió? ¿No termino más? Es larguísimo este lugar. Ya veo que en este episodio no salimos de acá. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Bueno, tenemos muchas armas verdes. Son pistolas, ¿no? Pero no me interesa. No tendría que interesarme las armas verdes de pistola. La que tengo hace más daño. Así que esta que es blanca, al piso. Escopeta blanca al piso. Y combat rifle al piso. ¿Qué más? Escudos. Estos escudos son blancos. Son peores que los que tengo. Al piso. Esto. Los dos son... Bueno, este es exactamente igual que el que tengo. Y este se va al piso también. Porque es verde nomás. No. El verde dijimos que lo agarramos. ¿Dónde está? Acá. Vení. Este también es verde. Vení. Y agarramos las tres pistolas verdes. Balas. ¿Vos? ¿Cuándo terminamos esto? ¿En algún momento se termina? ¿Qué? ¿Lo parió, hermano? Mirá que hace... No sé cuánto que venimos paseando. ¿Qué onda? ¿Por acá? Sí. ¡No! Me joda. Ah, porque tengo que volver. Ah, ya la terminé. Qué boludo. Estaba volviendo para atrás y no me di cuenta. Vamos a aventar toda la porquería. Y me parece que la vamos a dejar por acá. Porque impresionante la... Lo que me costó pasar toda esta parte. A veces que vi muerto. No se hace ni idea la cantidad de veces que he morido. Está genial. Me encanta. Pero se están yendo al hueso con la dificultad. Esta escopeta es... Bueno, ya es azul, ¿no? Vamos a dejarla igual. No creo que lo vaya a usar, pero bueno. Bien. Exterior. Hermoso exterior. Vamos a tener que volver. Allá hay un panel de recompensas. Me interesaría interactuar con él. A ver qué onda. Todas estas misiones, obvio, son las secundarias. Vamos rápido hasta el panel de recompensa. Aquel que está marcado. A ver qué nos dice. Y... Y bueno, y volvemos. ¡Panel de recompensa! ¿Qué es? ¿Un town esto? ¿Qué onda? ¿Cómo lo tiene esto acá? Ah, ya lo looteé esto. Ah, cuando vino a buscar bala para acá. ¿Qué carajo? Acá adentro. ¡Mierda! ¿Y esto? Bueno, ok. De armas. De balas. ¿Qué carajo es esto? ¿What the fuck? ¿Es esto lo que tengo que interactuar? Pará. No me puedo acercar nada. No, no es acá. Es afuera. Ah, ¿esto? ¿Esto? Tengo ni idea. No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué onda? ¿What? No es eso. Hay un... Ah, acá. Mirá, no lo había visto. ¿Qué? Plántate un trabajo. El fin del mensaje pregrabado. Los ojos rojos nos están matando. Fin del mensaje pregrabado. Oh. ¿Has encontrado el Happy Big Motel, eh? Sí, los ojos rojos dejaron ese lugar hecho tritas después de que Roland los echara de santuario. A lo mejor puedes volver a ponerlo todo en marcha si activas la bomba de vapor. Ah, a dar. A activarla. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? ¿Que la bomba de vapor tampoco funciona? Pues ya sé cuál es tu problema. Te lo voy a explicar despacito para que lo entiendas. Ese trasto está roto. No jodas, ¿serio? Más vale que rapiñes unas cuantas piezas de repuesto de las bombas que hay junto al motel. Mierda. Bueno. Hacemos una corrida a esta quest para si habilitamos esta zona. Y me parece que esa es la última que hacemos para si no se extiende tanto el episodio. Rapidito dijimos. Vale, la válvula que estás buscando está muy arriba, en lo alto de esa bomba. Me estás jodiendo. Por esa cosa como un idionómano ansioso atracado de slack si quieres llegar hasta ella. Ah, la mierda. Bueno, hacemos parkour. A ver, vamos a limpiar acá. ¿Tengo que hacer esto en todas? Si no, me salto todo. Me salto todo el proceso y... Ah, acá, mirá. ¿Qué tengo que hacer? Ah, disparo de por medio. Y subimos. Un poco intuitivo, pero bueno. ¿Qué hay acá arriba? Allá. Una menos. ¡Ah, me voy! ¡Me voy corriendo! Por favor, guay. Estas bombas funcionaban con otra tecnología, pero la gente se quejó, así que la cambiaron. La gente se quejó, así que la cambiaron. ¿Dónde está el accidente? Ah, me pasé. Y mira, que esa cosa de ahí tiene todavía un condensador que funciona. Abre la caja de voltaje y cógelo. Mierda. Ah, carajo, está lleno de gente acá. Mierda. Mierda. ¡Mierda! Está lleno de gente. ¡Mierda! Parece que los Skaks han reído el condensador de la bomba. Cárgate a unos cuantos hasta que escupan las buzas. ¡Acá lo tengo! Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sobre este dos me fía en el baño. Benito Reta, muchas gracias por tu trabajo. Nos falta una al final. ¿Dónde carajo? Pará. Mapa. ¡Pah! En la loma del orto, allá arriba del todo. Acá. ¡Ah, la mierda! Acá va a estar lleno de gente de nuevo. No, miren. Uno menos. ¿Quién está acá? Enemión. Ah, ahí agarramos un chetón, por lo menos. Sale, bicho. ¡Sale, bicho! A esos dichosos tonosidios, les encanta construirse sus guaridas en las bombas. Tendrás que cargarte ese bicho para conseguir la fiesta. Bueno. Fíjate en eso. Pata enorme, boludo. Muerto. Ah, capaz que rompo el hielo. No, no rompo el hielo. ¿Qué te voy a rompar? Ah, mirá. Ahí lo escupió. Vení, querido. No duraste tanto. Bien. Ah, así que has encontrado la caja de cambios, ¿eh? Vaya, esas cajas sin duda son el último grito, como solemos decir por aquí. Venga, conéctala. ¡Vamos por ahí! Ya tienes todo lo necesario para preparar la bomba de vapor. Sí, sí, ya sé. Conecta esos cachivaches y el panel de recompensas recibirá tanto. Tanta energía que no me extrañaría que las misiones se completaran ellas solas. ¡Sorete! ¿Dónde mierda tengo que conectar el otro? ¡Ah, allá arriba! Mierda, ¿tengo que escalar esto? Acá tengo una escalera. Subimos. ¿Qué? Lo parió. Esto salió bastante rápido. La que salimos de ahí de matar a la gente, boludo. Adentro de la... ¿Cómo se llama? Adentro de la... Que estaban esos minibuses, vos. ¿Morimos? No sé. En total, sumaremos más de 20 veces, vos. Increíble. La aurora boreal ahí en el cielo. Y acá arriba. Muy bien. Palesta para funcionar. Enciéndela y haz que salten las chispas. Uy, no me rompí una pierna de pedo. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Pronto el pollo! ¿Dónde la traigo? Pará. Ah, acá nomás. Por suerte. Porque si no... El panel de recompensa ya debería tener corriente. Y acá vamos a topear bala porque ya la veo venir. Que vamos a estar divertidos con todo esto. Vamos a entregar esta quest. Y... La vamos a dejar por acá. Agarra la que viene. El correo debe llegar a tiempo. Bien. ¿Qué dice esto? Hace aceptado la misión fiable. ¿Qué es eso? Si no consigues completar la misión antes de que se te acabe el tiempo. Será para la próxima. Bla, 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 bla. Gente, la vamos a dejar por acá. Porque contundente. Bueno, no va a ser ahora. Va a ser el siguiente episodio. Este... Hermosa la dificultad de este juego. Me fascina. Morí. No les exagero más de 20 veces. Pero... Amo este juego. Está de más. Amo este juego. Está muy genial. No sé cuántos episodios nos llevará toda esta serie. Yo calculo que muchos. No sé cuántos. Pero calculo que muchos. Gente, la vamos a dejar por acá como les decía. Si les gustó este episodio. Un buen like al botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo que yo le hago una respuesta. Suscríbanse al canal si no se suscribieron. Para no perderse ningún capítulo de esta serie. O de la serie que estamos publicando diariamente. Así que, como les decía. La dejamos por acá. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo, amigos.